Kamala Harris no da ruedas de prensa, solamente da entrevistas en donde lo tenga todo controlado y a pesar de todo, destrozo absoluto, desastre total en la entrevista con Oprah Winfrey en la que se le había puesto bandeja de plata para salir de manera espectacular. Es increíble. Vamos a hablar de todo. Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Muchísimas gracias por suscribiros, gracias por dejar vuestros comentarios y muchas gracias por darle un me gusta. Es alucinante, ¿no? Es alucinante. Mientras Donald Trump y J.D. Vance han dado más de 60 entrevistas, ruedas de prensa, etc. Kamala Harris no da una sola rueda de prensa, no hace nada que no esté completamente controlado y con un guión completamente acordado y prediseñado. Y a pesar de todo, las respuestas que da no tienen ningún sentido. Estamos hablando de una persona que ha hecho una carrera muy exitosa haciendo preguntas a los demás. El problema es que no tiene respuestas y las respuestas son aterradoras. Vamos a ver unas cuantas de la entrevista con Oprah Winfrey, que ha sido una especie de debacle, como una especie de accidente a cámara lenta. Fijaos en la cara de Oprah Winfrey a cómo contesta algunas de las cosas. Queremos a nuestro país. Todos queremos a nuestro país. Yo sé que todos queremos a nuestro país. Estamos orgullosos en el privilegio de ser americanos. Y este es un momento en el que debemos unirnos y juntarnos como americanos, entendiendo que hay mucho más que nos une que lo que nos separa. Es curioso esto, porque no paran de separar constantemente a los americanos en grupúsculos, víctimas, unos contra otros, etc. Son ellos los que están constantemente dividiendo, los que dicen que todos los demás son una amenaza para la democracia, los que llaman a todo el mundo racista, los que llaman a todo el mundo xenófobo, los que llaman a todo el mundo antidemocrático. Curioso, ¿verdad? El carácter que somos gente optimista. Somos gente optimista. Mira la cara de Oprah Winfrey. La cara de Oprah Winfrey es para partirse. ¿Qué está diciendo? ¿Qué ha dicho? ¿Qué ha dicho? Tenemos sueños, ambiciones, aspiraciones. Creemos en lo que puede ser. Y creemos en luchar por eso. Creemos en lo que puede ser, pero ¿de qué está hablando? ¿Os dais cuenta de que cada entrevista que da no dice más que esas frases? Creemos en lo que puede ser sin que nos afecte lo que no ha sido. Somos lo que queremos ser mientras queremos lo que queremos ser. Es todo una palabrería increíble. Increíble. Vais a ver lo que contesta después. Así es como llegamos a ser. Una de las grandes expresiones de patriotismo es luchar por el ideal de lo que somos. ¿De verdad? ¿Qué ha dicho? Es alucinante porque, atención, porque luego, además, le han hecho preguntas muy específicas. Atención a la respuesta. Y aquí le pregunta, bueno, cuando seas presidente, esto está todo montado. Justin de Michigan, esto es como en alguna televisión española. Justin de Michigan le pregunta, ¿cuáles son los pasos específicos que vas a hacer para fortalecer nuestra frontera? Vamos a ver la respuesta. Muy importante. Soy fiscal y, además, elegido como el fiscal general en un estado de... Entonces, no nos importa. No es la pregunta, ¿eh? La pregunta no es su currículum. Por otro lado, da igual. Entre otras cosas, porque no nos olvidemos que durante su mandato se ha cargado a más de 400 oficiales que estaban a cargo de las fronteras. Y, además, no ha hecho absolutamente nada. Pero, bueno, la respuesta, ¿eh? Cuidado con la respuesta. No es algo teórico para mí. Esto es algo que ella sabe de verdad. Esto ya es la quinta vez que lo habéis escuchado. Todavía no ha respondido a nada, ¿vale? Yo he perseguido a entidades criminales transnacionales. Ya lo dijo. Por el tráfico de armas, personas y drogas. Ah, esto es exactamente, palabra por palabra, lo que dijo en el debate y lo que dijo en la entrevista de la CNN. Lo mismo. Me tomo muy en serio tener una frontera segura. Y asegurar la seguridad de los americanos. ¡Ah! Es que, a todos los alucinantes, ella ya inmediatamente te lleva a los tres años y medio que lleva en el gobierno. Eso no importa. Dice que la culpa es del pasado y que en el pasado se presentó una ley que lo que iba a ser era de seguridad de la frontera. Es importante recordar, tenéis un vídeo mío, el que ella decía que había que acabar, acabar con la detención de inmigrantes ilegales. Es importante recordar que ella decía que había que acabar con la financiación de lo que es la parte policial de defensa de la frontera. Atención. Hubiera puesto esa ley 1.500 personas más en la frontera. Recordemos, con ella se echaron a 400. Dice que esos agentes de la frontera están trabajando 24 horas al día, todo el tiempo, y que les habría ayudado. Pero si ella se ha cargado a 400, los ha, literalmente, literalmente, los ha ido quitando de sus puestos de trabajo. Dice que hubiera parado la entrada de fentanil. Pero el fentanilo, el fentanilo, la crisis que hay con el fentanilo, entre otras cosas, viene por la política completamente equivocada que han tenido ellos en cuanto a su laxitud con respecto a las drogas. Es que tiene una cara tremenda. Todavía no ha dicho nada. Todavía no ha hecho nada. Y hubiera sido parte de la solución esa ley. Primero, debemos recordar, y repito, que ella está a cargo de la frontera en esta administración. Y que un montón de esas, de lo que esa ley incluía, según ella, lo podía haber hecho con una orden ejecutiva el gobierno. Y no solamente no lo hizo, sino que hizo lo contrario. Pero me da igual. Vuelvo a repetir. Llevamos un minuto y 57 segundos. Y aparte de echarle la culpa a los republicanos de no pasar una ley que, en cualquier caso, ella no defendió en ningún caso importante. Todavía no ha dicho nada de lo que va a hacer. Porque le han pedido ideas específicas, políticas específicas. Ah, la culpa es de Trump. Dice, claro, entonces, el truco más viejo. La culpa es de Trump. Lleva casi cuatro años en el gobierno la culpa es de Trump. La culpa es de Trump. No podía haber pasado una orden ejecutiva. No podía haber hecho, tomado medidas con, después de un déficit del Estado de más de dos billones de dólares, casi tres billones de dólares. No podía haber llevado fondos de los que ha utilizado para todo tipo de cosas para fortalecer la frontera. No. La culpa es de Trump. ¡Culpa es de Trump! ¡No! ¡No! Y dice que la culpa es de Trump porque él decidió presentarse a las elecciones con un problema en vez de con una solución. Pero qué caradura, pero qué caradura que se presentó a las primarias del año 2020 diciendo que iba a acabar con las detenciones de inmigrantes ilegales y que iba a acabar con la financiación del ICA. ¡Pobre Justin! Vuelvo a repetir. En cualquier caso, ella repite una y otra vez sobre esa ley, sobre esa ley, sobre esa ley. Uno, que no pasaron. Dos, que ella no defendía. Tres, que da exactamente igual porque no es lo que le han preguntado. No es lo que le han preguntado. Y bestia, ¿qué es liderazgo? Es presentarte con problemas o solucionar problemas. Pero si ella no ha solucionado ningún problema. Su carrera siempre ha sido, vamos a arreglar los problemas. Esa ha sido su carrera porque lleva tres años y medio. Tres años y medio de vicepresidenta. Y lo único que está diciendo es bla, bla, bla. Bla, bla, bla. La culpa es de Trump y que lo que es verdadero liderazgo. Let's address the needs because we know it's within our capacity to do it. So, Justin's question, now that that bill has gone and hasn't passed, will you reintroduce that? Absolutely. When I am elected president of the United States, I will make sure that bill gets to my desk and I will sign it into law. Ah, mira, qué curioso. Resulta que le pregunta ya, porque ya está harta, después de tres minutos de decir nada, Oprah Winfrey sale a su rescate y le dice, por favor, puedes contestar, esa ley ya ha pasado, ¿de acuerdo? Entonces, la pregunta es, ¿volverías a poner esa ley? ¿De acuerdo? Recordemos que ella estaba en contra, ¿eh? Bueno, ella dice, por supuesto. Y además, eso lo voy a pasar yo como ley, es decir, está hablando de una orden ejecutiva. Pero bueno, qué narices que no la podía haber hecho esa orden ejecutiva Biden con ella de vicepresidenta. Si es que es una caradura absoluta, absoluta. Pues toda la entrevista ha sido eso, que os voy a enseñar un vídeo en el que vamos a ver un poquito, porque es que es muy divertido. Lo que han hecho en Fox ha sido un, lo que es un vídeo, lo que hacen es poner la respuesta y te preguntan cuál es la pregunta. Es decir, te van a dar la respuesta, ¿de acuerdo? Y vamos a ver cuál es la pregunta que ha respondido. Pues empezamos. El programa se llama Guess the Question. A ver cuál es la pregunta. A ver esto es lo que responde, ¿vale? Sent three word salads from Kamala Harris, the event that was hosted by Oprah, and then see if panelists can guess what the question that was asked of her. Here's the first one. We love our country. I love our country. ¿Cuál era la pregunta? Lo que hemos visto antes. Vamos a verlo. Vamos a verlo rápidamente. Vamos a ver dónde. Love our country. We take pride in the privilege of being American. We believe in what is possible. We believe in what can be. And we believe in fighting for them. The question Oprah asked was, what's in your heart to say to particularly those people who are still undecided or indifferent or on the fence? Esa era la pregunta. Recordad. ¿Qué es lo que le diría a la gente que no está decidida todavía? Bien. Pero vamos a ver otra. Vamos a ver otra. Aquí viene. First of all, thank you both for being here. Yours is a story I hear around the country as I travel and in terms of both rightly having the right to have aspirations and dreams and ambitions for your family and working hard and finding that the American dream is for this generation and so many recently far more elusive than it's been. And we need to deal with that. And there are a number of ways. One is bringing down the cost of everyday necessities, including groceries. Y lo que dice es que va a bajar el precio de las cosas y que, fíjate, aspiraciones, sueños, toda su, lo que le llaman la ensalada de palabras. Bien. ¿Cuál era la pregunta? ¿Cuál era la pregunta, mis queridos amigos? Pues la respuesta. La respuesta. ¿Eh? Cat. Yeah, probably just like, how are you? Tyrus. How to convince your wife it's a good idea to have a threesome. Porque es que son respuestas a la nada. Son respuestas a la nada. ¿Y cuál era la pregunta? La pregunta es qué va a hacer usted para reducir los precios. Increíble. Que no dice nada. No dice nada. Y vuelvo a repetir, esta era una entrevista montada, organizada, por alguien que la apoya con el objetivo de que se luciese. Y lo que ha hecho ha sido decir nada, absolutamente nada. Ensalada de palabras. Palabrería total. Esa es la realidad. Que no te engañes.